Hola Capricornio, bienvenido a la Elía Astral Tarot. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial de hoy con mucho cariño. Vamos a ver tu mensaje angelical, dinero, trabajo, amor, tu limpieza energética. Así que acompáñanos hasta el final. Capricornio, esta es una lectura general y si todo resuena para ti maravilloso, si no solo toma lo que sea contigo, para lecturas privadas y de pago, en mi primer comentario de descripción hay un link. Y gracias porque viéndonos estás apoyando nuestro refugio animal, así que mil bendiciones, te queremos. Hoy el arcángel Uriel abre tu lectura y te dice lo siguiente, recupera energía y sigue adelante, arriba el ánimo, este es tu momento, no debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo, haz acopio de energía y sigue adelante. No es momento para que desfallezcas Capricornio, te estamos dando señales que te confirman que vas por buen camino. Es tiempo de atreverse y decir que sí a las oportunidades. Mira qué mensaje tan bonito y tan importante, por ello te invito a que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente, recibo oportunidades, ¿ok? Porque cuando tú lo haces, cosas maravillosas comienzan a suceder cuando decretas a diario, así que vas a escribirlo con toda la fe, con todo el amor y vamos a ver que van a ser días de muchísima bendición para ti. Mientras lo haces voy a comenzar a barajar, voy a comenzar a barajar y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver ¿Cómo va a estar tu economía para estos próximos días Capricornio? Bueno, en temas de economía, fíjate que la primera carta es la carta del mago, una carta número uno y esto me habla acerca de tener confianza en lo que tú eres en tu trabajo, de que vayas con mucha seguridad, al haber un número uno indica que hay algo importante que va a comenzar, puede ser un nuevo empleo, puede ser estudios, para algunos otros será un nuevo proyecto, pero siento que se acerca realmente algo nuevo, algo bueno, algo diferente y algo donde el universo te pide que no dudes y no desconfíes, pero ni un poquitiquitico de tus capacidades o de tus habilidades, ¿verdad? Esta es una carta que te invita a tener mucha autoconfianza, pero también es una carta de diplomacia, ¿sí? Así que Capricornio en estos próximos días a ser muy diplomático con todo el mundo, a evitar no estar en conflictos, en peleas, sé que tienes esa energía de ser muy, como te digo yo, un líder, ¿sí? Pero que esto no te transforme en autoritario, cuida muy bien la forma como te relacionas en tu trabajo para estos próximos días, ¿ok? Respecto a temas de dinero como tal, vamos a ver qué nos dicen las cartas, y fíjate que en estos días mucho cuidado porque sale la carta del diablo y esas son las tentaciones o las malas influencias, ojo con gastar dinero en cosas que realmente no son buenas, que no son lícitas, que no te traen paz y tranquilidad, siento que a veces hay gente que se acerca a ti como un poco por conveniencia, entonces en estos próximos días, ojo porque siento que hay alguien que te quiere como sonsacar para que con tu dinero se haga una especie como de mala inversión o de mala decisión, ¿listo? Entonces mucho cuidado mi capricornio lindo, uy pensé en sagitario. Números de la suerte para ti, números de la suerte y tenemos el 69, el número 24 y el número 3 y el 54, son números que puedes usar en los juegos de azar y con los cuales por supuesto deseo que tengas muchísima suerte. Vamos a preguntar por Capricornio en el amor, Capricornio, Horóscopo, Amor, Capricornio, Horóscopo, Amor, y recuerda que la lectura donde yo separo solteros y conexiones es el especial amor, bueno aquí si veo gente de signos de fuego pensando en algunos de mis Capricornio, puesto que ha salido el 3 de bastos, o sea que tenemos gente de sagitario, de Aries, de Leo, y hay una persona que viene a negociar contigo, si hay una persona que viene a hacerte una propuesta, un trato, viene a ver si las condiciones que te ofrece te gustan, siento que hay alguien que te va a decir justo lo que tú has pedido, justo lo que tú has querido escuchar Capricornio, si has pedido escuchar un arrepentimiento, un lo siento, muy probablemente te lo vayan a decir, si has pedido escuchar un Volvamos, muy probablemente te lo vayan a decir, si has pedido escuchar también que te confiesen errores, infidelidades, mentiras, también te las van a contar, así que todo lo que esta persona te diga, y te venga a negociar o ofrecer, tómalo como que realmente le hubieran apagado el modo mentira, entonces tómalo como que esta persona viene a decirte lo que es, pienso que hay gente de la familia, de él o ella que han hablado a favor de ti, o un amigo muy cercano de ustedes dos, sí, y les han hablado acerca o de los hijos que tienen, o de las buenas cosas que hay entre ustedes dos, y sobre todo de las buenas cosas que tú le aportas a él o a ella, entonces fíjate que esta negociación y este diálogo que viene a proponerte tu persona especial, realmente no ha surgido de su corazón, la iniciativa no ha sido de él o ella como tal, pero sí ha sido de una buena influencia, la carta del juicio me dice que es una persona que en cierto punto, sí te juzgó mal, sí te juzgó o quiso tomar provecho o ventaja de ti, pero también el universo le ha traído su karma, entonces es importante que perciba, yo sí siento una persona arrepentida aquí, que como te digo no es su iniciativa venir a buscarte para negociar contigo, pero definitivamente sí que lo va a hacer, el oráculo te dice, mantente firme en tu verdad, siempre sé tú mismo, voy a orar hasta el final de este video por ti, así que escúchame, compártelo, suscríbete, déjame un like, un comentario, y bueno, a tomar con pinza lo que esta persona nos va a decir, te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio, pedimos una protección especial al arcángel Miguel, para que toda su familia, desde hoy para siempre, sean resguardados, pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio, pueda atentar contra ellos, también pedimos una bendición especial para la salud, decretamos que durante este mes, toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad, en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual, pedimos además, que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes, decretamos que todas las personas que nos escuchan, tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones, pedimos además, que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias, estén en armonía, decretamos que todas las parejas, en este momento, reciben una bendición especial, del arcángel Chamuel, para que puedan mantenerse, unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada, ni nadie pueda venir, como a intentar separarlos, decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de, todo contacto cero, decretamos justicia, y decretamos asimismo, que todos los días, serán días de bendiciones, damos gracias, y hoy decidimos que, hecho está, hecho está, hecho está, gracias querido universo, si tú lo crees, escribe, hecho está.